Música Damas y caballeros, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este Centro Cultural de las Telecomunicaciones de Lindo Hotel. Un espacio creado por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones con el objetivo de fomentar el arte, la cultura, la tecnología y la comunicación en todas sus manifestaciones. En el día de hoy estaremos realizando la conferencia o panel, también lo podríamos llamar así, de uso adecuado de las redes sociales. Vamos a enfocarnos en la parte tanto psicológica como periodística. Para ello hemos invitado a dos especialistas en el área, que más adelante les hablaré de ellas, pero antes vamos a escuchar al director de este Centro Cultural de las Telecomunicaciones, el licenciado Basilio Beliar. Muy buenas noches para todos, sean bienvenidos a este panel, y como bien se afirmó Grisimeli almente, del que me imagino que ustedes traerán muchísimas reflexiones, aprenderán muchísimo y, digamos, saldrán con otra visión del uso ético que deben darle a las redes sociales en un mundo cada vez más conectado. Para nadie es un secreto los efectos nocivos del uso irracional o inconsciente de las redes sociales por parte de nuestros hijos. A todos nos duele este fenómeno que constituye hoy el principal signo del malestar de nuestros tiempos y el gran desafío para la crianza y la educación de los niños y las niñas de las últimas generaciones. En un mundo cada vez más conectado o interconectado, salta a la vista la complejidad del problema del uso ético de las nuevas tecnologías, de la información y la comunicación conocidas como TICS. Para los padres y los maestros conforma un dolor de cabeza la avalancha de mensajes que consumen los amigos y también nuestros hijos. Para las instituciones llamadas, además por la salud mental y educativa de los jóvenes y los adolescentes, como el Ministerio de Educación, CONAMI, Salud Pública, etc., la situación de la educación y el aprendizaje está tomando visos preocupantes y alarmantes. De ahí la necesidad y la importancia de reflexionar y debatir este tema para crear conciencia y formar el mal uso que con fines malsanos hacen personas desaprensivas y perversas para seducir, acosar y destruir reputaciones profesionales, familiares e incluso empresariales y políticas. Los avances de las tecnologías y de la ciencia han traído con efecto una transformación en los hábitos, usos y costumbres del Internet y las redes sociales con consecuencias perniciosas para los sistemas de gobierno y la seguridad de las instituciones políticas y gubernamentales, inclusive. La violación de la privacidad y los ataques cibernéticos al sistema bancario y financiero internacional han puesto en sobreaviso a los organismos llamados a enfrentar estos flagelos que han venido a deshumanizar nuestra civilización y a poner en vilo la estabilidad y el orden de la paz mundial. Si bien la tecnología del Internet ha servido para defender a la democracia, la libertad de opinión y de expresión, también es cierto que han contribuido a enfrentar regimes totalitarios, pero además, y es lo temoso, han contribuido a servir de plataforma para difundir mensajes antibióticos e inadecuados. Y de ahí la parte negativa y positiva, las ventajas y las desventajas de estos dispositivos tecnológicos que tenemos a mano. Ante lo antes dicho, para el INDEPEL y el Centro Cultural de las Telecomunicaciones, CCP, constituye un deber y una necesidad organizar esta actividad que habrá de ser una pequeña semilla que dará frutos en la conciencia moral de la ciudadanía dominicana. La idea de llevar a cabo este debate es de crucial trascendencia para difundir mensajes de humanidad. Los efectos psicológicos y sociales del mal uso de las redes sociales, llámese Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, etc., constituyen la piedra angular y el centro de gravedad del debate de esta noche cuyas expositoras, la psicóloga Ema Carolina Fernández y la periodista Cristal Acevedo, nos ilustrarán y hablarán del uso adecuado y ético que deben hacerse de las redes virtuales. Ellas hablarán desde sus competencias profesionales, es decir, desde una perspectiva psicológica e informativa o periodística. Al final de sus intervenciones y de las preguntas de ustedes, desde luego, pasaremos a la inauguración de la exposición fotográfica que está aquí en la sala de exposiciones, cuando ustedes salen al frente, titulada Periodismo Digital en la República Dominicana, una magnífica exposición iconográfica que crea el origen y la evolución del periodismo digital en el país, cuya idea de coordinación pertenece justamente a Cristal Acevedo, quien es pionera en periodismo digital y una activista entusiasta y fervorosa de su promoción y difusión en las universidades del país y también es creadora del Observatorio de Medios Digitales Dominicanos. A ella quiero darle las gracias en nombre del INDEPEL y del CCP y a todo el personal del museo que participó de la curaduría y el montaje de esta exhibición temporal que estará disponible en la sala de exposiciones de nuestro Centro Cultural de las Telecomunicaciones. A disfrutar de esta actividad y también de esta exposición fotográfica. Bienvenidos y que disfruten de este debate. Buenas noches. Arranco yo, que totales ya cada rato, con este asunto del periodismo digital. Perdón, nos van a presentar ahora. Además de nuestro director... Esto tiene un proceso que hay que seguir. Me hacen el favor, discúlpeme joven, que usted está muy amable. Continúe y disculpe joven, que le he interrumpido su proceso. Además de nuestro director, nos acompaña Augusto Bravo, vicedecano de Humanidades de la UAS. Un fuerte aplauso para él, por favor. También está con nosotros el presidente del IDP, Instituto Dominicano de Periodismo, Gabriel Cruz. Y la editora del periódico El Nacional, Subelka García. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a presentar las ponentes. Emma Carolina Fernández, ya ella anteriormente habló un poquito con ustedes. Ella posee dos licenciaturas en educación básica, con certificación K8, y educación para educandos con diferencias específicas del aprendizaje, y además de trastornos conductuales con certificación K12. Posee una maestría en educación especial bilingüe, y dos especialidades, que son de educación multicultural, una nerda, y evaluaciones psicopedagógicas, en desarrollo de programas individuales de la enseñanza. En Macarolina, realizó una especialización en inteligencias múltiples de la Universidad de Harvard. Ahí un fuerte aplauso para Emma. Vamos a conocer ahora un poco de Cristal. Parece que ya se movió un momento, pero se va a reintegrar dentro de poco. Va a llamar. Cristal Acevedo es periodista, con maestría en comunicación corporativa, especialista en periodismo digital y manejo efectivo de redes sociales, con una especialidad en marketing digital. Laboró por tres años en el periódico digital del Hoy, y en el 2015 en la Policía Nacional, donde brindó asesoría en materia de comunicación digital. Y en desaparecimientos. Además es catedrática, tanto de APEC como de la Universidad Católica. Bueno, parece que ya. Va a venir en un momento. Denme el aplauso a mí, que después la compartimos con ella, mientras tanto. Lo grande de esto es, ¿tú sabes lo que pasa entre ustedes y yo? O sea, yo no sé si ustedes saben, gracias, mi amor, fue un éxito tu participación. ¿Qué les cuento? Hay algo que se le olvidó decir de mí, además de todo lo que yo he estudiado. Yo soy payaso profesional. Yo tengo mi título formal en C.José. Me encanta la cara de serio, como, esta señora, y ella es la que me va a hablar a mí, C.José. Payaso profesional. Eso es importante para mí, y Óscar Oviedo sabrá ahorita explicar por qué es relevante al tema. ¿Qué les cuento? Que yo no sé si ustedes lo saben, las personas tienen mucha necesidad de proyectarse, de ser, de ser importante. Y entre ustedes y yo, ahora mismo la situación está, todavía no me está oyendo, porque ya no está poniendo atención. O sea, hoy cumpleaños, Cristal. Entonces, lo que pasa es, que ella está en el cha-cha-cha-cha-cha-cha, de que la están felicitando, porque ella compadreó esto. Ustedes estaban, ¿verdad? Sí, ella compadreó esto para que pudiera ser el día de su cumpleaños, el 13, tú ves. No es un día de mala suerte, ese es el día que Cristal hace la donación. O sea, ella está, y yo lo sé porque el Facebook, yo la conocí hace como tres meses, ella es mi amiga allá en Facebook. Y entonces, yo la tengo, y me avisó, Cristal hace el cumpleaños. Entonces yo dije, que no le voy a decir nada, que la va a sorprender. Me tiene harta. Ella ha escrito que este va a ser el mejor día, porque este es el día de su cumpleaños. Y yo, joven seria, ¿cómo que usted se llama? Usted misma, que me está mirando a los ojos. Ajá, usted misma. Usted, la señora al lado del señor de la... Ah, sí, usted misma. Sí, ajá. Charmín. Nada, para que usted sepa que Cristal cumpleaños hoy. Por si acaso alguien no lo sabe. Alguien llegó tarde, José, usted sabe ya que Cristal... El punto es que no es por nada. O sea, y yo no tengo ninguna situación de que ella quiera sazonar su cumpleaños. El mío es el 29 de agosto. O sea, a mí me gusta que me manden fotos y me celebren. O sea, me encanta. Desde el día primero yo arranco. Si ustedes ya que me siguen en Instagram, pero deben seguirme como en Facebook, porque Facebook es que les recuerda a ustedes. Ellos dos me siguen en Facebook y les recuerda el cumpleaños. La hija de ellos cumplió año, yo lo sé, porque yo vi la foto. Sí, es así. ¿Y usted cuándo cumpleaños? Anda, ya se perdió la oportunidad suya de estar aquí conmigo. Basilio, dígame, ¿cuándo es usted cumpleaños? Ya está, pero ¿y qué es esto? Yo no he pegado a una gente que vaya atrás. La próxima soy yo, el 29 de agosto. No, yo no te estoy preguntando a ti porque tú estás desabroso. Es que la gente le gusta participar. El 29 de agosto. Ay, tú eres igual que yo, Virgo, con ascendente a Leo. Si eso me lo dijo Bismarck con las estrellas, en una cosa que él escribió. Entonces, ¿qué nos está pasando, familia? Que de repente, para nosotros es importante, y ella tiene una presentación allá afuera, una cantidad de fotos, ella trabajó en la policía, yo se lo dijera, en el asunto de desapariciones. Si ella está investigando algo. El señor de la cama. Mire, usted la encontró allá atrás o algo, ¿no? ¿No está allá? ¿No está? Bueno, ahí bien. Ok, nada, ustedes, ¿qué? ¿Todo bien? Mira, yo estaba conversando con ellos. Sí, yo sé. Sí, sí, no, porque tú eres gente muy importante, porque tú eres una muchacha que es de periódico y cosas. No. ¿Trabajo nada más? Así digo yo, que trabajo nada más. No, no, imagínate, nosotros queriendo ponernos al día. ¿Tú sabes cuánta gente me siguió? Ah, 46 personas. ya le gusta que le sigan. Sí, me encanta que me sigan. Sí, pero ella, nosotros estábamos aquí, ¿cómo que usted se llama otra vez, señor? No, vamos a preguntarle a ellos. Discúlpeme, él dio el nombre como tres veces, pero yo tengo que aprendérmelo, porque voy a ir y consigo un trabajo allá, y tengo que aprenderme ese nombre. ¿Cómo que usted se llama? Él la voz. Augusto, permiso que estoy hablando con él, respétame. Augusto, Augusto, ¡bravo! Ok, me encantan todos ustedes, qué ánimo. No, no, yo te... Ok, entonces, pero yo quiero saber antes, Emma, qué hablaban en mi ausencia, porque no sé en qué parte del tema tú haces. No, nosotros, eh... ¿De la? De la policía, del acto de magia, ¿de qué más hablamos? Del cumpleaños, obvio, ¿verdad? ¿De una fotografía? ¿De qué más? Ok, ¿de qué más? ¿Solo de eso? ¿Seguro? Ay Dios. Jeffrey, pruéltame el celular. respétenme. Porque yo dejé grabando toda la conversación. No, porque no es que yo dudo de ustedes. Román, yo le dije. Lo que pasa es... Ay Dios, Jeffrey, yo te sigo ya, trátame bien. Lo que pasa es que yo dejé grabando todo porque una de las facilidades que me ofrece la tecnología es poder grabar todo lo que hacemos. Y a veces nos incomodamos con nuestro novio, le decimos de todo y no nos damos cuenta... Yo me voy a sentar ahora. ...que a lo mejor nos está grabando. ¿Y qué pasa con eso? Pasa que muchas veces usamos la tecnología todo el tiempo pero no nos damos cuenta que estamos proporcionando la información de nuestra vida. Yo tengo un novio, tengo un esposo. Entonces, a mi novio yo le mando un mensaje bien chulo. ¿Verdad que sí? Pero yo no sé si esa persona está haciendo prim screen de todo lo que yo le estoy mandando. En una actividad que teníamos esta tarde con los directores de cárceles de la penitenciaría, quienes formo los martes, les decía que antes las personas, los noviazgos, el hombre pedía una prueba de amor. ¿Cuál era? Que la mujer se acostara con él. Actualmente esa prueba de amor pasó de ser carnal a pedir que una foto, un video... La clave. Ah, la clave. Dijeron esa pero no la creí. La clave. Entonces, vemos cómo la tecnología ha ido metiéndose en nuestras vidas, ha ido evolucionando, ha avanzado, ha crecido, pero nosotros como seres humanos no nos hemos preparado para hacer un buen uso de ella. Todos ustedes hablaron mal de mí, porque yo tenía un micrófono allá. Pero nadie se va a atrever a decirme lo que dijo Emma. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo en las redes sociales. En las redes sociales yo veo esa foto de Mario que me tiene harta diciendo que él está a dieta, pero él me tiene harta con la foto. Pero cuando yo lo veo, lo primero que yo digo, Diantra, Mario, bájate cinco libras, qué bien. Sí o no. Lo hacemos. Entonces, muchas veces las redes sociales se convierten sin querer en instrumentos que pueden ser utilizados en nuestra contra y que además hacen que nosotros como profesionales, como personas, no seamos personas totalmente transparentes y honestas. Vemos cómo esa jovencita que siempre está en una discoteca publica esa foto y yo simplemente me limito a criticarla. En ningún momento le explico a ella que en el momento en que ella vaya a buscar un trabajo, todos los departamentos de recursos humanos donde ella lleve ese currículum, va a entrar a su cuenta de Facebook principalmente a revisar su perfil. ¿Por qué su cuenta de Facebook? Por dos razones básicas. La primera, Facebook es la red social con mayor número de usuarios en el país, 4.7 millones, es decir, 4.700.000 dominicanos tienen Facebook registradas, esas cuentas, de las 6.185.536 cuentas que hay registradas en el país de acuerdo a las estadísticas de Indotel. Es un número muy amplio de personas, las que tienen cuenta en Facebook, pero además de eso, la segunda razón, Facebook es una red estrictamente de cotidianidad. ¿A qué me refiero? ¿Qué uno pone en Facebook? Vamos a ver, ¿qué ponemos? La comida, que fui a un restaurante, ¿verdad? Digo, la comida siempre y cuando no se arrojó huevo. Ah, tú lo subes, me etiqueta. ¿Cómo uno se siente? Porque es la pregunta que te hace Facebook, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu estado? Pero también ponemos cuando nos comprometemos, ¿qué más ponemos? Donde uno va, y eso es sumamente peligroso. En vez de llamar a la persona y explicarle que tú te sientes mal por lo que ha pasado. Sobre todo. ¿Y qué sucede? Cuando esa jovencita de 17 años pone una foto en un pantalón por aquí, con una blusa por aquí, con un, ¿cómo se llama? Cuando uno se moja mucho los cabellos, un mojadito. Y para rematar, sentada en el colmadón, ¿cómo es que se llama el colmadón que está por la policía? La venganza. Vamos a querer que los dueños de la venganza, el número de periodo, o sea, el número para la cuenta, el anuncio. La venganza, es verdad, lo pongo ahí. ¿Verdad que sí? Esa jovencita tiene 17 años, ¿en qué curso está? ¿En cuarto y bachillerato posiblemente? No está pensando que en septiembre ella va a inscribirse en la universidad y que posiblemente tenga que buscar un empleo. ¿Qué sucede con toda esa información que ella ha puesto? Disculpame que te interrumpa. Sí. Disculpame que te interrumpa con esa chica de 17 años, que sí está ocurriendo y ya ocurre. Cuando las personas solicitan una beca, que es sin importar a qué país, ya sea la Comunidad Económica Europea, ya sea los Estados Unidos, cuando las personas solicitan una beca, muchas veces le piden cuáles son las redes sociales que utilizan. Y yo quiero que ustedes sepan que sí está ocurriendo que personas muy inteligentes, que personas con un alto nivel académico, no están recibiendo becas, porque cuando se hace un reflejo de que tú no eres congruente entre lo que tú haces en el colegio y lo que haces en la vida real, eso se refleja en tus redes y dicen, bueno, pero esta no es la persona que queremos. ¿Cómo? También les puedo decir exactamente lo contrario. Tuve la oportunidad de una chica que quería estudiar en Columbia University en Nueva York. Y nada, las notas no eran tan, tan ¡wow! que no están las notas. Resulta ser que cuando le hicieron un perfil a esa joven y le hicieron una revisión de todo lo que eran las redes sociales, el trabajo que la joven hacía consistentemente con el uso del pez, ¿cómo que se llama el pez? ¿Que hay que comerse mucho? El pez. El pez león. De que la muchachita se encargó de enseñar a la gente a comer pez león. De que la joven fue a Brasil a hablar sobre el pez león. De que ella se bajó a trabajar con, crear conciencia de cómete algo que está maltratando nuestra naturaleza. Esta joven recibió una llamada de Columbia University y le dijo, joven, vamos a querer que usted participe con nosotros. Han pasado cuatro años. Esta joven se graduó hace dos semanas. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que así como podemos poner todo lo negativo que nos puede brindar las redes sociales, también aquello que se presenta desde el punto de vista y no es el más bonito porque sinceramente el que está en la caleta no está 100% con maquillaje y con filtro. Está en la caleta cogiendo sol y matando pecaditos y cocinándole, haciendo ceviche. Sí, junior, porque es manejándose. Y fíjense como eso le brindó a esa joven una oportunidad contraria a las experiencias que también se ven como lo está hablando Cristal. Entonces, esos son dos casos totalmente opuestos. ¿Por qué ocurre esto? Porque todos los que estamos en redes sociales con cada publicación que hacemos estamos construyendo nuestra identidad digital y dejando esa huella digital que por ser huella es casi imborrable. Esas publicaciones que esa joven de 17 años está haciendo son todas las publicaciones que van a aparecer justo en internet cuando ella tenga 40, tenga 50 y a cualquier edad. ¿Por qué razón? Ella puede borrarlas, ella puede limpiar sus redes sociales. Pero, ¿qué va a pasar? Que cualquier persona que descargó esa información que le hizo un print screen lo puede volver a colocar. Yo recuerdo que hace dos, tres años nunca había ido a un resort, de verdad, nunca. Nunca me había puesto un bikini, jamás. Y se me ocurrió para mi cumpleaños que siempre hago algo diferente, ir al resort y ponerme un bikini. Con quien yo andaba subió la foto. Y ustedes no se imaginan, yo trabajaba en el Palacio Nacional cuando es, que se me descargó el celular. La gente llamándome para decirme que había una foto mía en bikini en mi cuenta etiquetada. Pero no solo eso, yo tengo amigos que me llamaron para decirme que descargaron la foto. Yo inmediatamente llamé a esa persona y la borré. No era una foto vulgar ni nada, tú estás en la playa, ropa de playa. Sin embargo, esas personas descargaron la foto porque se encontraron raro que yo estuviera en bikini. Mi suerte fue que algunos de ellos son personas muy cercanas y yo le dije, mira, por favor, bórrala porque realmente la subieron sin mi autorización, yo nunca subiría una foto mía en bikini. ¿Por qué? No es que yo no tenga derecho a ponerme un bikini. Lo que pasa es que yo no tengo por qué publicar una foto mía en bikini. Yo no soy modelo, yo no soy de Los Ángeles de Victoria's Secret, yo no trabajo en un resort haciendo aeróbico en los momentos libres del resort, ¿entienden? Entonces, ¿qué sucede con esa identidad que esa jovencita de 17 años construye y con eso que construyó? Yo vuelvo a interrumpirte, yo te pido disculpas, porque la verdad que yo, ay Dios, yo aquí interrumpiendo, perdóname. Mira, muy lindo lo que ella habla. Ahora, lo que ella no se da cuenta es la realidad de que muchas personas viven a través de las redes sociales y alimentan su autoestima. Y su fantasía. Pero claro, tú sabes el poder de un like. Mira, hay una conferencia que dan en una universidad que tiene ese título. Pero claro que tiene que haber un título del poder de un like. o ustedes no saben que cuando la gente se tomaba fotos así, perdón, déjame yo usar mi teléfono, un momentito, por favor, para que después no digan que yo no tengo tecnología, me tomó dos años para comprarme. Ok. Eso no te lo cree nadie. Pero nada, haciendo mi esfuerzo. Un momentito, por favor, discúlpenme. Bueno, la foto típica en República Dominicana es en el baño de un hotel. Estoy aquí. ¿O de una discoteca? Sí, ¿por qué? Porque tú sabes que la gente practica para tomarse la foto. Permiso que estoy trabajando. Espérate, ¿tú sabes que me recuerda eso? Cuando nos reunimos para preparar esta conferencia, nos reunimos en... En una pastelería, no hay que mencionar el nombre que no nos paga. Verdad, perfecto. Estamos trabajando en ello. Y pasó justamente eso. Nosotras con la computadora, planificando el contenido, y tres chicas, literal, se estaban tirando fotos y entonces ya la borraban. esa no quedó bien. Espérate, que él se filtra mal. Entonces, esta es la primera foto. Ay, pero esta foto como que no gustó. Espérense un momentico. Inmediatamente. 70 likes. Pero, y 100. Entonces, ¿qué pasa? Y si no va a tener odia, ¿qué pasa? No, mi amor, depresión. Depresión, la voz, tengo que hacerle algo, retocarla, maquillarla, subirla otra vez. Entonces, ¿tú crees que esa foto jovencita de 17 años que pone toda esa foto loca, es porque recibe mucho like? No, claro que sí. Fíjate qué pasa, que cuando hablamos de la necesidad de pertenecer, todo ser humano tiene una necesidad de pertenecer. ¿A qué? ¿A qué? ¿A una comunidad? ¿Y cuál es la comunidad más grande que existe ahora? Facebook. Mi amor. ¿7 millones? ¿4 millones? ¿7 millones? Las redes sociales y punto. No importa cuál de las redes sociales. Si yo pertenezco a las redes sociales, ¿cuántas personas cuando entraron aquí me dijeron, no, yo no tengo una, yo te conozco? Y no es que no está. Algún amigo le tiró una foto y la subió. Y la subió. Entonces, cuando estamos hablando de la relevancia, del punto de vista psicológico, del uso de las redes sociales, es que en muchas ocasiones, tanto para los jóvenes, que muchos papás se preocupan por sus hijos adolescentes o sus hijos más pequeños, desde los 9 tienen teléfonos inteligentes y arrancan a subir fotografías, no solamente es en los niños y en los adolescentes, es que el que está aquí, de una u otra forma, se sintió identificado en decir, ¿cómo es? ¿Cómo me afecta eso a mí? ¿Cuál es el interés? ¿Qué debo trabajar? Para yo poder, señores, hay benchmarking, hay talleres, para yo poder ser más exitosa. Aquí hay personas, bloggers, y esos bloggers funcionan como de estar compartiendo cuáles son los contenidos, qué es lo que sí es funcional, qué nos sirve. A la gente, a los bloggers, llegan un momento en que le pagan inclusive dinero, al favor, súbeme esta fotito y di que a ti te gusta ir ahí a comer. No me diga eso, que a mí me han llamado para que diga que yo voy para un sitio. Ajá, pero ya tú estás, ¿cuánta gente tú tienes en tu Instagram? Perdón. Vamos a sentar, yo no tengo muchas, pero que acude. Yo tengo, ¿después de cuántas que se puede cobrar? Porque yo tengo como 11. No, lo que pasa es, en esa parte, hay que tener más de 11. Que en internet, 11 mil yo tengo, Román. Y en internet ya no se mide, estratégicamente ya no se mide por la cantidad de seguidores que tú tengas. ¿Y entonces cómo es? Se mide por la cantidad de seguidores que respondan a tu llamado. Y aquí están Sudelka, está Mario, está Manuel, está Miguel Ángel. Nosotros montamos un congreso de periodismo digital sin un chele. Y ellos están aquí de testigo que yo tuve que alquilar sillas. ¿Entienden por qué? Porque nuestras redes sociales, todos los que están como usuarios, por ejemplo, en las cuentas de Facebook de nosotros, son periodistas. Y el congreso era para periodistas. Desde que Miguel Ángel lo publicó en su cuenta, lo vieron alrededor de 500, 600 periodistas, Mario por igual, Sudelka, Manuel, porque estamos vinculados a ese sector. Entonces, por eso, en cuanto a las redes sociales, debemos ser estratégicos, específicos, y segmentar nuestro público. ¿De qué nos sirve? Explica lo más que eso, de estratégico, específico y segmentar. ¿De qué nos sirve tener 20 mil seguidores? Imagínense que esos 20 mil seguidores vivan en Miami. Y yo quiero hacer mi cumpleaños aquí hoy. ¿Van a venir los 20 mil seguidores de esta conferencia? No van a venir. Entonces, por eso, no solo tratemos de tener mucha gente, eso lo que hace es bulto, hallante y movimiento. Van. Tratemos de que esos seguidores sean personas que cuando tú dices, mira, tenemos una conferencia, a las 7, estén ahí. Porque al final, en redes sociales, lo que buscamos es, los que hacen y los que no hacen negocio, resultados. Y esos resultados, solamente tú puedes alinearlos si ese público objetivo al que tú te diriges como estratega de tu propia cuenta, está ahí cautivo. ¿A qué me refiero con ser estratega de nuestra propia cuenta? Si esa chica de 17 años quiere ser médico, lo que ella debería estar es hablando de medicina, preparándose para hablar de medicina. No va a hablar como habla un médico porque es un estudiante, pero ella debería ir compartiendo contenido mínimo que tenga que ver con dieta. ¿Qué además debe hacer? Seguir cuentas que tengan que ver con ese tema. Todo lo que termina en digital en este país yo lo sigo, voy e investigo porque a mí me apasiona ese tema. Si soy ingeniera, yo no puedo estar en Twitter sin seguir la cuenta del CODIA porque soy ingeniera. Si soy médico, no puedo estar en Facebook sin seguir la cuenta del CMD porque cuando 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 ya me ahuelga. ¿Cómo me entero, criatura? Entonces, es importante que seamos estratégicos y no hagamos cosas en redes sociales simplemente por hacerla como dicen. Que no solo sea ese llenar lo que quiero que la gente vea, sino que también satisfaga lo que yo debo hacer. Mira, y hablando de eso que tiene que ver con la parte de satisfacción, desde el punto de vista psicológico acá hay una realidad. Hablamos ahorita de la autoestima y de la necesidad de pertenecer. Ahora bien, ¿cuáles son las situaciones que sí se están generando con las redes sociales? Estamos teniendo personas con características del trastorno por déficit de atención o trastorno de dispersión, como ustedes lo quieran llamar. O sea, señores, la sociedad americana de psiquiatría está preocupada porque el nivel de compulsión y la palabra compulsión significa ánimo de estar continuamente chequeando a ver quién fue que me escribió, quién no me escribió, por qué me escribió, por qué me escribió. ¿Cuántos revisan el celular antes de cepillarse? Esa es tu respuesta. Entonces, eso no fue allá en Estados Unidos, ¿no? Eso fue aquí. La sociedad de psiquiatría estadounidense me está diciendo a mí como especialista de la conducta que estamos teniendo personas que de manera compulsiva no están podiendo manejar. Las personas llegaban a las casas cuando yo llegué aquí y preguntaban ay, qué linda tu casa, ¿dónde está el baño? Ahora tú llegas, mira, ¿cuál es la clave de Wi-Fi? No, y si no se sabe la clave del vestido, parro base. Mi amor, inmediatamente. O mira, ¿dónde? Tú tienes un conector, es que yo necesito enchufarme. ¿Qué? Porque la necesidad de estar uno de los placeres más grandes que las personas están comenzando a decir, oigan, uno de los placeres más grandes, ay, señor, esto es muy triste lo que yo voy a decir, pero nada, de los placeres más grandes, dije, me fui para la loma. Mira el silencio que se generó aquí. Para la loma. No te metas dónde porque cada quien tiene su loma. ¿Qué? Oh, pero qué muchacha me averiguaba, periodista. O sea, me fui para la loma y lo que más me gustó es que no había señal. Me desconecté. Pero eso es hipocresía. ¿Tú crees? Claro. ¿Cuántos podían vivir sin señal? Es que hasta para las cosas. Un fin de semana, señora, un fin de semana. Ella está como como extagerando también. O sea, sinceramente, un fin de semana sin señal. Un fin de semana sin señal. Un fin de semana sin señal. Eso es igualito que la respuesta que me dieron cuando yo entré. Vamos a hacer movimiento, un fin de semana sin señal. Un fin de semana sin señal. Ese es un movimiento que yo voy a generar. Un hashtag. Pájame el favor, tómame la foto y pon hashtag fin de semana sin señal. Pero va a ser verdad, Emma. Gente que se le descarga el celular y compra un cargador portátil. ¿Sí o no? Pero les digo algo. Hashtag fin de semana sin señal. El problema no es pasar o no un fin de semana sin señal o con señal. El problema es cuando nos hacemos dependientes de la tecnología. ¿Cuántos se saben más de 10 números de teléfono aquí de memoria? Yo, pero tengo 49 para 50. ¿Más de 10? Ay, pero ustedes están fuera del récord porque hay estudios que demuestran que los seres humanos actualmente solo están almacenando tres números de teléfono. Atención, por favor, para que ellas los estudios están correctos y les cuento que las neurociencias dicen que el cerebro humano, foco aquí, foco aquí, que el cerebro humano le cuesta manejar más de dos pedazos de información a la vez. Sí, la mejor computadora del sistema operativo mundial es el cerebro y le cuesta manejar más de dos informaciones a la vez. Ese silencio que está ocurriendo ahora es porque una neurona le está diciendo a los otros. ¿Estoy viendo lo que le estoy diciendo? O sea, la votaste. ¿Ok? Dos cosas a la vez. Cuando comenzamos a sumar en especial a las maravillosas personas que se llaman a sí mismas y voy a utilizar el eufemismo en inglés, multitasking. ¿Entendieron? Y hacen muchas cosas juntas. Ah, bueno, ok, yo lo voy a platanar, yo soy multitasking. Hacen muchas cosas juntas. Yo soy multitasking, yo puedo hacer. Hay un estudio y me encantaría que ustedes lo vieran y está en las redes, por Dios, Discovery Channel. Lo dieron el domingo en asombrosamente. Estoy diciendo, donde un señor que decía que él era capaz de hacer mil cosas a la vez, lo montaron en el carro y le dijeron, haga todo lo que usted hace. Y el señor, cuando fue a llegar, había chocado a no sé cuánta gente, matado a dos, tirado a tres. Y el señor juraba a Dios que él podía hacer no sé cuántas cosas a la vez. No, él lo puede hacer. Lo que hay que preguntarnos es si lo podemos hacer bien. Esa es la diferencia. Y ahí caemos en la parte del uso adecuado de las redes sociales, donde hay una de las máximas que siempre explico, de que yo debo estar en las redes sociales que yo pueda manejar. Si yo no soy productor de video, si yo no tengo tiempo para YouTube, ¿para qué sacar un canal de YouTube el cual voy a dejar abandonado? Eso también da una lectura. Mira para acá para que se vea para la foto. No solo a las personas que están siguiendo ese canal, sino que a mí, como directora de recursos humanos, que quiero reclutar un personal, digo, Góngale, pero Brinio es como medio de cuidado porque él generó un canal de YouTube hace cuatro años y más, nunca ha subido un video. Y él quiere decirme a mí qué perto en relaciones públicas. ¿Por qué? Porque el estar en redes sociales te expone, pero no estar en redes sociales también te expone. Porque si una persona no está en redes sociales, en alguna, cualquiera que sea, lo que te van a decir es ¿y qué te escondes? ¿Sí o no? ¿Qué es lo primero que hace el dominicano cuando conoce a una persona? Ni siquiera dame tu Facebook. Entro a su Facebook, reviso todo y después que yo reviso, yo investigué y entonces lo llamo y hablo con él como que lo conozco hace cinco años. ¿Por qué? Porque damos tanta información en nuestras redes sociales que yo puedo decir todo lo que puedo ver en esa cuenta de Facebook. ¿Tenemos algo de eso? Sí, mira lo que hay. Lo primero es que yo encontré una barça de gente simpática aquí. ¿Por qué? Porque cuando fueron llegando, yo le fui diciendo, hazme el favor, Candy, para que me siga. ¿Te acuerdas, Candy? No te encontré, ¿oíste? Porque te busqué, yo te busqué, pero no te encontré. Pero yo te voy a buscar ahorita otra vez, tú oye. Entonces, yo tengo el contacto de varias personas que simplemente, por yo ser simpática, allá afuera, me dieron sus redes sociales. Y que no fue casualidad. ¿Saben si yo soy de la CIA y los quiero maltratar? No, 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 no. De Alcaeda, ¿sabe Dios de qué cosa mala? O la viuda de Bin Laden y quiere les quitarse. O la viuda de Bin Laden que quiero vengarme de cuánta gente. Y ustedes me dieron, ¿y lo grande no fue eso? Es que yo les pedí a ustedes que me siguieran. Yo tengo 54 personas que me hicieron caso sin conocer. Conchale, pero yo debí aprenderme ese truco. Mi amor, foco aquí, yo estoy cogiendo la clase. Sergio Carlos me enseñó. Entonces, el punto de familia que entré en algunos de ustedes. By the way, quise seguir algunos y muchos tienen pendiente, 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 pendiente. Eso significa que son privadas. Bueno por ustedes. Ahora, hay tantos más que le encanta comer pizza con vino. Muy interesante. Hay uno aquí. Sí, es que hay una persona que le encanta comer, una mujer y le gusta comer pizza con vino. Es muy chévere. Dando información importante. Pizza con vino. Ya que yo recubrí aquí psicológicamente gente tímida. Sí, gente tímida que tiene su Instagram abierto y dice, cero publicaciones. No sé, pero foco aquí. ¿Ok? Si usted no quiere publicar y quiere leerlo de todo lo demás, vaya a Twitter porque eso es para la otra gente. Sí, es verdad. Siempre ha habido una discusión que si Twitter es para gente inteligente e Instagram para gente va, no sé. lo que pasa es que está demostrado que Twitter es la red social que tiene mayor incidencia mediática en las poblaciones y que además incide en la toma de decisiones de la gente. Ni siquiera quien fundó Twitter se dio cuenta de eso temprano. El fundó Twitter, él era funcionario de una empresa de tecnología muy importante, renuncia, hace su aplicación y solamente la manejaban 50 personas, él y otras tantas que conocía. Decidieron reunirse en un bar. Mira, Charmín Díaz me comentó ahora mismo, ay, gracias, manita. Ella se fue. No, de ahí atrás. Gracias, manita, ella me mencionó, ella me mandó DM, no por nada, hay cinco solicitudes. Perdón, tú estás hablando de algo serio. No, no importa. El punto es este, eso que yo acabo de hacer y es relevante que cuando hablamos entre Twitter y lo que es la parte de Instagram o Facebook, cuánta gente, la emoción es que alguien que conocieron me está siguiendo, me pidió. Y es la conexión desde el punto de vista emocional, no solamente intelectual, porque aquí está la realidad. Ciertamente el Twitter es ese grupo donde si yo voy a escribir, no tiene que ver por imágenes, Asami, tiene que ver que el contenido, yo lo tengo que pensar en 140 caracteres o menos, para conectar. Ahora, la verdadera magia de las redes sociales está en cómo me hace sentir. Exactamente. Y eso le pasó al dueño de Twitter. ¿Qué pasó? Se reunieron en un bar, eran 50, pero no fueron los 50. Cuando están en el bar, en el bar hay un escándalo, así como el que hace Emma cuando me interrumpe, igualito. Esto fue practicado. Entonces, cuando ellos están en el bar está este escándalo y todos quieren conversar. Como no se escuchaban, no podían hablar, uno de quienes estaban en el grupo puso un tuit, eran 50. Miren, vamos para el bar de al lado. Cuando ellos llegaron al bar de al lado, habían 850 personas esperándolos. Y no lo digo yo, eso lo dijo el dueño de Twitter en una entrevista en un programa que me encanta, les recomiendo que lo vean el cosmos. ahí hablan de tecnología pura. Y él dijo que ese día él se dio cuenta de cómo Twitter, que era incipiente en ese momento, fue generando tanta adicción en la gente que provocó que 800 y pico de personas fueran a un bar simplemente para estar con esas personas que pusieron ese Twitter. Se ha demostrado además que es la herramienta que se utiliza más en lo que tiene que ver con la política. sino pregúntenle a Hillary Clinton y a Donald Trump que según un estudio realizado en diciembre del año pasado, solamente en tres o dos señores generaron más de 750 noticias falsas en Estados Unidos de las cuales 8 se convirtieron en virales. En otro estudio del mismo contexto de las que se convirtieron en virales además de las de Donald Trump y Hillary Clinton estaban que Justin Bieber iba a construir una iglesia. Que se murió el Puma. Sí, esa fue una. También estaban las especulaciones sobre el accidente del equipo brasileño. Entonces, ¿qué nos dice esto? Las redes sociales además de ser parte de nuestra vida también son parte de alientar, de alimentar esas pasiones humanas por las que siempre estamos acostumbrados a transitar. ¿Qué es lo que más genera fanatismo? Deportes, espectáculos, la vida de los famosos, hay gente que ve a un artista y llora. Entonces, las redes sociales actualmente generan mucho ese escenario donde la gente puede explayarse. No es que esté mal, sino que lo ideal es que nosotros seamos quienes controlemos las redes sociales, no que permitamos que ese contenido que yo pueda poner pueda ser utilizado en mi contra. tú sabes que tomando un tono bastante serio y tú hablaste de cómo las personas... O sea, que no te puedo interrumpir. Tú sabes que yo me he quedado hasta sentada para que tú veas lo que yo quiero decirte serio aquí. Miren, Eva, yo me voy a parar porque yo me veo mejor parada. La verdad que ella acaba de hablar un tema muy, muy que me toca el corazón y tiene que ver con explayar las emociones. Las personas, y hay estudios que se han realizado que el 40 al 60% de personas que se suicidan de una forma u otra lo comunican a través de las redes sociales. Mandan avisar. Comentarios con adolescentes y eso pasa en especial con adolescentes mas también pasa con adultos como los que están con nosotros hoy. Comienzan a decir mi vida no vale la pena. yo no sé para qué estoy. Aquí de nuevo sintiéndome azul. Aquí de nuevo sintiéndome que soy un llame, un plátano sin vestir. Aquí de nuevo solo y aburrido. Óyeme, cuando de repente esa persona no solamente está haciendo esos comentarios sino que si tú eres su amigo comienzas a ver Junior pero y cuánta gente rara es que este amigo mío está siguiendo. Entonces comienzas a darte cuenta que sigue personas oscuras y cuando digo personas oscuras es personas que tienen ideas rarísimas y personas que te hablan del suicidio y personas que te hablan de la depresión como parte de una vida y de un gozo de vivir y tú dices pero ¿cómo tú estás hablándome de gozar la depresión? Personas que están deprimidas en muchas ocasiones utilizan las redes sociales para comunicarse para decir ¡Ayúdame! Y muchas veces igual que ustedes no se atrevieron a decirle qué fue lo que hablaron conmigo mientras ella estaba fuera del escenario tampoco se le acercan a ese amigo y le dicen hasta por un tweet ¡Hey! Eres importante para mí ¡Hey! Hace día que no hablamos bebamos café en la pastelería en la que fuimos a la que fuimos que no vamos a dar anuncio ¿Qué resulta? Que la depresión es el número uno asesino de los adolescentes porque la depresión conlleva muchas veces a las personas suicidarse pasa en adultos también ¿Por qué les hablo de esta manera? Porque muchos de ustedes están leyendo ¿Cuántos de ustedes tienen siguen a los amigos de ustedes? Levanten su mano izquierda el que sigue a los amigos de ustedes que los siguen Levanten su mano izquierda siguen los amigos ¿Cuántos de ustedes saben a quiénes sus amigos siguen? ¿Cómo fue? ¿A quiénes ellos siguen? Los amigos siguen Fíjense cómo las manos comenzaron a bajar descaradamente Ustedes siguen a los amigos pero ustedes mismos no saben a quiénes sus amigos siguen Lo que puede decirles qué tipo de pensamiento tiene ese amigo Entonces estamos hablando de la relevancia y hablamos de lo que es la parte ética de cómo comunicarme de qué manera apropiada hablar de cómo respetar En los chicos hablamos mucho de lo que es el bullying ¿Verdad cuántos han oído de acoso escolar? Bullying ¡Ay Dios mío! Y ciberacoso todo eso eso es real eso es real se vive y es horrible Ustedes saben que los adultos que trabajan se llama mobbing ¡Ah! Me encantó la expresión de Augusto como ¿cómo fue mi Carolina? Sí porque hay también el acoso entre adultos en los que están trabajando que comienzan a tirar cepullitas por el grupito de Whatsapp del trabajo Claro Yo te voy a poner un ejemplo A ver Dos meses atrás yo muy emocionada cuando yo tenía trece años al revés de lo que cumplo hoy ¿Verdad? Ustedes ven que yo le dije que ella quería que se supiera que era su cumpleaños Claro pero para eso fue que yo la invité para yo tirar una foto y decir miren todos son los invitados en fiesta Cuando yo tenía trece años ya yo sabía que quería ser periodista y le dije a mi mamá que de regalo yo quería que me llevaran el listín diario y me tomaran una fotografía que saludaban a uno fulanito cumpleaños y tatatá En Radio Guarachina se hacen también Sí, pero yo no estaba viva en esa época Tú sí Entonces no le hagan caso a Emma ¿Qué pasó? Yo me tiro mi foto con mi pollín espectacular mi pelo por aquí ya ustedes saben esa rubia buena moza sin espinilla en esa época 20 años Lo de rubia fue lo que nos perdió pero sigue No, porque es que como tú eres rubia para yo sentirme que estoy a nivel sigo rubia No, porque tú eres más rubia Tú sabes Yo tengo que sentirme igual porque si no no soy de la comunidad No, no es para yo comprender tú sabes, Yanny yo no quiero nada pero continúa Entonces No le hagan caso 20 años foto de la universidad con el pelo por aquí sin pollina Yo un sábado que no tenía nada que hacer en mi oficina digo déjame poner esta fotito Yo muy emocionada con una conferencia de periodismo pongo mi fotito chiquita de la fotito que le tiré al periódico aquel y mi foto de la universidad pongo el siguiente post que el periodismo desde niña siempre me ha gustado y que en ese momento a los 13 años me tomaron esa fotografía que yo era una niña y sabía ya que quería ser periodista y en esta otra fotografía fue la foto que utilicé para la universidad para un carnet tal cosa Todo el mundo ¡Wow! cristal la cara igualita eso es lo que uno siempre le dice ¿verdad? cuando la gente pone una foto pero llega un jovencito que se llama Ángel García no tengo el honor de conocerlo en persona y me pone bueno alguien dijo por ahí que bueno y cuando yo te diga lo que él dijo te va a decir que bueno más rápido él me pone que bien pero te digo algo hazte la pollina otra vez en este momento y a todos nos ha pasado que en algún momento ponemos un post de lo más emotivo y de lo más emocional pensando que la gente va a tener como esa misma sintonía sin embargo cuando llega este usuario que no está a tono con lo que yo estoy diciendo ¿cuál debe ser mi reacción? mi reacción debe ser primero sacarle provecho a ese momento y destruirlo pero como yo no no espérate tranquila espérate y como yo lo destruyo ya me lo destruí ¿cómo yo lo destruyo? ¿cómo yo lo destruyo? quedando bien yo no puedo agarrar a ese niño y decirle mira tú ¿cómo tú me dices eso de mi pollina? para nada finalmente yo bajé y me comí un helado bondo no lo puedo negar para poder oxigenar el cerebro me senté y le dije muchas gracias ángel el martes me toca ir al salón te prometo la pollina es tan bárbaro que hace una semana me escribió y me dijo que te esperan la foto de la pollina pero como ustedes comprenderán yo creo que hay algo más ahí ya no puedo yo no sé ustedes pero si conocen a ángel díganle que ella entonces no está disponible entonces ¿cuál es la moraleja de cada uno de esos posts que yo puedo publicar y nos generan la reacción esperada de mi audiencia nunca caer en el error de llegar al terreno de esa persona hay gente que es ¿cómo se dice Enva? hater todos tenemos todos y esa es miren señores ustedes no se imaginan lo chulo que es porque cuando ese hater está ahí encendido ese es el momento de yo demostrarle que yo soy educada fina y ostentosa claro vea que tú eres de Santiago ¿te hago igual que yo? no, de Jarabacoa que peor pero lo mismo el sí va a mejor pero parecemos como argentinos pero es verdad que sí porque los ibaeños que somos así tengo muchos amigos argentinos porque a mí como que me gustó no, 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 lo puedes decir otra vez que tengo muchos amigos argentinos me sacan no, 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 lo de fina y ostentoso que a mí me gustó como eso dime otra vez es que yo no lo ensayé y se me olvidó elegante espérate yo lo voy a decir ahora educada, fina y ostentosa tú ves que ya se lo sabía ella lo tiene elegante, fina y ostentosa no, sí, por eso que yo porque fallé ese día que no fui bien entonces eso porque los ibaeños pola águila ok exacto entonces ¿cuál es la moraleja? no caer en el juego de ese hater porque al final quien va a salir perdiendo es uno cuando entren a tu cuenta en red social y vean esa respuesta destructora que tú le diste pero que te destruiste tú respondiéndole de mala manera quien queda como un mal educado es uno ese es igual que los chismes de barrio vivo aquí a dos casas vive una chica discutimos por lo que sea nunca vaya a su casa a jalarla por los moños espere que ella vaya a la suya si usted va a su casa ella va a ir allá al destacamento y le va a poner una querella porque usted invadió su privacidad usted invadió su hogar usted espera que ella vaya a la suya y ahí usted yo no dije eso eso fue un ejemplo eso está grabado en video entienden lo mismo pasa en nuestras redes sociales ¿cuál es la mejor estrategia para que esos haters queden neutralizados? primero responderle porque si no le responde te vuelven loco pero tienes que responderle de forma que lo dejes ¿cómo es que dicen lo comediante? mariao era tu Gio pero yo estaba queriendo ser fina y ostentosa bueno pues sigue de fina que no te van a entender a mí me están entendiendo entonces no fina educada educada fina y ostentosa cara lo pusiste tú mi amor bueno pero yo prefiero ser costosa y si ella quiere ser cara si ella quiere que yo sea cara ¿qué tú quieres? no pero mejor costosa no costosa no porque costoso es cuando hay mucha inversión y poco beneficio no tú te equivocada me explicó a mí un ingeniero para que tú sepas esto es importante hablarlo la diferencia entre caro y costoso me lo enseñó un ingeniero y esto es válido para las redes sociales ¿cuánto? ¿caro es algo? ¿qué? yo voy a decir una ropa interior que mi mujer no necesita costoso el trabajo que necesita mi hija que yo se lo voy a pagar a usted eso me enseñó un ingeniero ¿cómo yo llevo esto a las redes sociales? yo tenía que decir que te lo enseñó tu hermano Alejandro Fernández W para que te crean más rápido ¿tú sabes qué? él tiene sus redes yo tengo las mías foco aquí entonces oye cada quien es personal entonces ¿qué pasa con eso que yo acabo de decir? ¿cuántas veces yo voy a invertir y compro teléfono y me meto y quiero y me saco fotos y saco y es caro porque yo no le saco el beneficio cuando yo hago una inversión costosa es cuando yo me educo cuando yo me formo cuando yo sé cuál es el horario que más me conviene subir los post para la familia cuál es el horario que a mí me conviene de subir los post para un negocio cuando yo aprendo cuáles son los elementos que van en beneficio mío porque yo no voy a ser tonta aquí estamos para ganar ganar ahora como en mi beneficio yo también auguro el beneficio tuyo de que tú aprendas de mí de que tú te beneficies de lo que yo puedo brindar eso puede ser costoso y vale cada chele y eso en marketing digital se llama contenido de valor que es contenido de valor dar de lo que yo tengo pero darlo bueno si yo soy médico y hay una epidemia de dengue ¿a qué yo estoy llamado? a que en mi cuenta de redes sociales yo trate de edificar acerca de esa enfermedad ¿por qué compartir un video pornográfico? eso no es lo mío si yo soy ingeniero y hay un desagüe que no funciona y yo veo que hay una fundación que está tratando de hacer un desagüe y está posteando acerca de ese desagüe mi rol es explicar quizás cómo hacer ese desagüe no sé algo que tenga que ver con mi carrera porque al final las redes sociales son un instrumento y un medio de comunicación igual que como lo es cualquier otro medio la única diferencia es que se nos ha dado y no nos hemos preparado para saber manejarlo ¿no se ha acabado? no yo sé que sí a mí me encanta porque tú lo acabas de decir hace unos años y Oscar y Asami son los que me van a ayudar con los nombres de las fundaciones y yo colaboro con ellos en la fundación Vida Azul y se hizo una competencia y la competencia ustedes se acuerdan era quien posteaba más sobre el medio ambiente y aquello fue era era una pasión al que vivió esa experiencia de eso como mes y medio fue que tuvimos aquello era una locura y todo poste tenía que estar conectado con un video y tenía que estar conectado con el medio ambiente eso se llama multimedia impresionante ahí comenzamos nosotros ok mira quién eres tú cuál es y lo más interesante que yo aprendí de eso fue que no era la persona que tenía la mayor cantidad de seguidores porque hasta se le dijo parece que era un asunto de que subiera el rating y no era un asunto de seguidores wow a mí me dieron una maría al final nosotros quedamos en segundo lugar ¿cómo que se llama la fundación del señor simpático? la fundación progreso fue que ganó Mary Crispas pero el señor dio crédito de que nosotros quedamos un segundo cerquita 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 porque fuimos apasionados ¿qué pasa cuando nosotros tuvimos el terremoto en Haití? ¿ustedes se acuerdan del terremoto de Haití? el terremoto en Haití todo el mundo comenzó a compartir de qué forma podía colaborar con el terremoto de Haití entonces de repente cuando vemos las redes sociales como un instrumento para conectar con fundaciones vemos las redes sociales como una oportunidad de conectar con el otro ese momento es donde se le saca brillo al por qué estamos aquí esta noche por qué desde el punto de vista ético porque lo hemos dicho cuántas vidas también han sido ultrajadas y maltratadas en las redes sociales cuántas personas han sido ridiculizadas cuánta gente y yo se lo voy a decir porque me voy a atrever a utilizar una campaña en la que yo participé la campaña yo me amo la campaña yo me amo es de personas que incluye personas gordas como yo les puedo decir hace un año yo pesaba más de 250 libras resulta que 11 meses más tarde y participé y me acuerdo que uno de mis haters porque fue muy interesante cuando hablaste de haters me retó que si yo iba a hacer mi presentación en traje de baño pueden ir a conociéndola pueden ir a mis redes sociales porque yo hice mi presentación en traje de baño lo importante es que yo hice mi presentación en traje de baño porque igual lo iba a hacer porque es yo no tener miedo de cuál es mi cuerpo no significa que yo quiero estar gorda para el resto de mi vida de hecho la evidencia de rendimiento indica que en los últimos 11 meses yo tengo 140 barras de mantequilla menos de mi cuerpo entonces ¿por qué eso es importante compartirlo con ustedes ahora? porque en ese momento fue muy ridiculizado de que yo estaba diciendo que estaba bien estar gordo de que yo estaba diciendo que estaba bien y fue muy criticada ahora esos eran los haters ¿verdad? cuando se comenzó a dar cuenta que el punto es que yo respetara mi cuerpo que yo respetara a quien yo soy ya fuera yo gorda o muy flaca porque aquí tenemos las versiones la gordita y la flaquita Benitín y Enea o sea magnífico ¿y quién Enea? yo no voy a mencionar entonces el punto aquí es de cómo las redes sociales pueden permitir que hasta esa situación negativa se les saque provecho ahora te toca a ti si a ti Anthony tú que me hiciste subir cuatro escaleras porque él parece que pensó que yo necesitaba subir me dice nada más son tres pisos son cuatro pisos para llegar aquí arriba ¿ok? y yo los subí todos a pie ahora pero tú dijiste que te dieron un vaso de agua allá afuera mi amor por Dios Carmen no está Carmen Carmen Dios te bendiga José que me brindaron mi vaso de agua unas redes de personas que trabajan aquí maravillosas señores las redes ya sea en positivo o no sácale provecho ¿qué es lo que yo voy a aprender del error de otra persona? ¿qué es lo que yo voy a aprender de mis errores? y no solo eso además de tener siempre una causa para postear importante también es ser estratega porque no es solo tener una bonita causa y que a lo mejor con la fundación yo quiera hablar del medio ambiente para yo hablar del medio ambiente yo generar todo ese contenido yo tengo que saber que la mejor hora para generar un trending topic son las 8 de la mañana y que la hora de mayor tráfico en internet es de 9 de la mañana a 9.30 y de 2 de la tarde a 2.30 de la tarde y que los días que la gente más comenta los posts son los sábados eso yo tengo que saberlo porque no solo debo escribir porque eso me gustó mucho entre 8 y 8 y 30 déjame ver si yo te estaba poniendo atención hay personas que quieren tomar nota ahora por favor cuando yo lo repita aprovechen entonces los mejores momentos son entre 8 y 8 y 30 para Twitter para generar una tendencia ¿por qué? una lección natural o la gente está dormida o está manejando señores entonces como la red está un poco inhóspita hay más posibilidad de que ese hashtag que tú estás utilizando tenga posibilidad de convertirse en tendencia y para lograrlo se necesitan como mínimo algunas 50 personas tuiteando al mismo tiempo eso cuando tú quieres generar una tendencia que no es espontánea que es técnica que nosotros nos pusimos de acuerdo para generar este evento como tendencia en Twitter por ejemplo eso es cuando tú lo preparas eso uno lo hace mucho para campañas y lo fuerte es que siempre miren ustedes no se imaginan esa tendencia ahí 5 días tendencia iba a decir el nombre pero me lo voy a expresar aguárdatelo entonces llega la elección viernes perdió de calle eso es lo más chocante pero genera un impacto al menos como le dije a esa persona cuando perdió tu rol era ser candidato y ser un buen candidato el mío era generarte la tendencia yo cumplí ahora tú eras un buen candidato que también pasa tener un buen contenido tener una buena estrategia tener gente que te pueda ayudar y hacerlo bien pero también si lo que tú estás ofreciendo es agua color azul que te vas a ver agua verde por más tendencia que tú generes no vas a vender ni una porque cuando la gente llegue y vea que le sabe otra cosa la va a botar y va a salir a regarlo y déjame decirte que es otro tema hablando de venta mucha gente le encanta postear fotos bonitas en Instagram tú sabes que la naturaleza de Instagram es fotos artísticas fotos artísticas y según mi amigo Raúl Germán es para gente bonita por eso yo no tengo ok yo si tengo entonces que caiga la que caiga la consecuencia de ese comentario y eso que la educada fina y ostentosa era yo así mismo entonces que resulta que es otro tema importante si eliges un día que vas a hablar y yo les digo en mi área particular que vas a estar hablando con los padres sobre la importancia de escuchar a los hijos no comiences hablando de escuchar y después tú vas a saltar de caminar y después tú vas a saltar de haz un esfuerzo de que si vas a postear tres veces en el día te asegure de conectar que los posts tuyos se parezcan y tengan una coherencia una coherencia si hablamos de escucha activa entonces en un próximo post yo debo darte tal vez unos tips de que es lo que es escucha activa y al final decirte las consecuencias o los beneficios de la escucha activa y después un video diciendo que tú no escuchas nada nada y de que yo estoy trabajando en no interrumpir a las personas en las charlas que yo voy claro ok porque ahora no es efectivo Basilio porque si no no me da chance esa muchacha habla bonitísimo y arranca y me acaba no me da chance pero tú eres mi invitada tú tienes que ajustarte ay ah pero con actitud que fina mentira es broma Charmín tú puedes por favor con actitud tómame como la foto lo que pasa es que ella quiere destruirme porque Charmín le mandó un mensaje pero de verdad Charmín le está tomando la foto pero tú te crees que es mentira en actitud ¿qué es lo relevante familia? hay algo que yo he estado trabajando porque indiscutiblemente no hay nada más satisfactorio que estar haciendo ejercicio y que se vea y parte de lo que yo he estado motivando mi esposo que es una persona muy reservada y no es la persona que le gusta participar mucho a nivel de lo que es las redes sociales se dio cuenta de el impacto que nosotros como pareja estábamos teniendo en otros también parejas que decían pero si ellos lo pueden nosotros también y te pongo un ejemplo está demostrado que en Estados Unidos el 20% de los divorcios son por causa de Facebook y hace un mes y medio salió un estudio donde se demostró que la vida perfecta de la gente en Facebook afecta a otros psicológicamente esa vida perfecta que yo quiero vender le afecta a Emma porque ella no es ni educada ni fina ni ostentosa pero esa vida de pareja haciendo ejercicio para rebajar cuando yo quiero engordar a mí me afecta porque yo quiero 10 libras más para llenar el vestido y no tener que encogerlo ¿entienden? entonces está demostrado que afecta ¿por qué? porque las redes sociales son una vitrina y la gente solo deja filtrar lo que desea no es que esté mal poner y seleccionar qué cosas voy a publicar pero también tratemos de ser personas que aportemos no solo que pongamos la foto de cuando me comí un caviar en Adrián Tropical que me encantó ya te dije en Adrián Tropical hay caviar yo estoy aprendiendo una cantidad de cosas en este taller que a mí hay que llevarme para el malecón ya tú sabes lo que pasa que en mi caso yo no como mariscos yo no sé dónde venden mariscos ah ok está bien anúnciate eso esa muchacha tiene que entrar a las redes sociales y buscar caviar ¿a dónde? porque estoy segura yo sé dónde el mesón de la cava ah está bien entonces ahora cuando conectamos cuando conectamos con el poder que tiene mi ejemplo señores que sea congruente lo que yo posté con el momento en que tú me veas en la calle porque lo más grande pero lo más grande me parece muy grande muy grande muy grande cuando yo me encuentro con una gente ay pero usted igualita que en la televisión no pero por lo menos por lo menos a ti te pasa eso pero usted cuando habla como en el instagram pero usted igualita pero por lo menos a ti te pasa eso Emma yo fui a las 2 de la tarde a buscar mi entrada para el soberano del periódico hoy con una cola un jean y un poloche ancho que decía periódico hoy me dieron la entrada yo me fui en la noche llego yo esta rubia con los pelos por aquí muchos rayitos muchos rayitos un vestido espectacular un perfume Chanel y cuando yo llego el mismo tipo que me dio la boleta me dice diablo rubia y yo yo soy la misma que tú le entregaste la boleta ¿por qué? porque así como le pasó a él nos pasa a nosotros en las redes sociales nos dejamos sorprender por pos que ponen personas que quizás ni siquiera han vivido esa situación yo tengo un amigo que viaja muchísimo y él está hoy en San Cristóbal ¿quién está riendo? allá atrás ven no no espérate un momentito yo voy para allá en lo que ella baja yo les voy a decir yo les voy a decir yo quiero saber que es lo que ella está que hace mi amigo él va a San Cristóbal hoy y no pone la foto él la guarda el martes que viene él pone la foto como que está allá ¿y qué ha pasado? que hay gente que pone foto que está en McDonald's va alguien a McDonald's ¿qué me pasó? estoy en McDonald's y yo cojo para allá cuando yo llego no estaba y llamo mira pero ¿dónde tú estás? ¿en qué McDonald's? ¿por qué tú estás? no, no ¿dónde tú estás? en el de la Sarazota que es mi favorito ¿dónde tú estás? en mi casa digo pero tú hace cinco minutos pusiste una foto que estaba en McDonald's esa foto era de ayer lo que pasa es que yo la pongo un día después vamos a hablar con la hermana y eso eso es una buena estrategia discúlpame porque es que este gozo interno que ella ha compartido ¿cómo tú te llamas? buenas noches mi nombre es Deisy hola Deisy ella llegó hasta ahí de serie yo le voy a dar el micrófono a Deisy para que ella no se sienta que tiene que terminar rápido sino ¿cuál es el gozo en tu alma? bueno me siento identificada porque yo a veces tengo unos haters muy fuertes entonces yo pongo imágenes de viajes que yo he hecho pero muchos meses atrás por ejemplo yo subí el otro día en la entrada en el túnel de Puerto Plata cuando uno va hay chulísimo que se pone oscurito y yo estaba acostada en mi casa bajo un pequeño aguacero con mi hija pues a mí se me debordaron todo ¡Balbaraza! te fuiste y para colmo estaban cayendo como unas gotitas y yo oye yo estoy en mi casa no tú no estás en tu casa Balbaraza tú acabas de deporero entonces a veces yo subo en la playa y yo estoy realmente trabajando y ellos me siguen oye pero ¿dónde es que tú estás? porque yo vi que tú estás en Valladolid y yo le explico y ellas creen que es mentira pero ¿por qué? porque como dijo Emma no estás siendo congruente porque al final cuando tú pones aquí en la playa tú no le estás explicando a la gente yo quiero un aplauso para ella porque ella se atrevió por honesta y engañadora cayó en tu trampa pero nada porque lo grande es que ella está riendo de sí misma delante de nosotros ya ustedes saben que todo lo que la vamos a seguir ahora ahí va otra vez que subiendo fotos esa está en su casa ya no, no, no ya tiene coraje vergüenza no coraje que ella tiene se ha averiguado entonces ya para misericordia llegar a mi conclusión en Maya dirá la suya al final un uso adecuado y ético de las redes sociales es simplemente tratar de que como reza la misión del observatorio de medios digitales dominicanos los dominicanos y dominicanas podamos generar contenido con propósito que nuestras redes sociales puedan ser un instrumento de cambio para nuestro país que en vez de yo compartir un video pornográfico cuando llegue a mi casa yo comparta esa información de un niño que hoy necesita ser operado y no tiene un donante de sangre eso tiene mucho más valor porque con eso podemos ir construyendo una mejor sociedad y darle un uso adecuado y con responsabilidad y con beneficio para otros a un instrumento tan importante y con tanta penetración como son las redes Vamos a aprovechar en este momento si tienen alguna pregunta Yo quiero decir una oración y la privacidad de tus hijos es tu responsabilidad yo sé que hemos venido a hablar para adultos yo sé que hemos venido a hablar de la ética y que hemos venido a hablar de lo que tiene que ver con la psicología que tú eres el mejor modelo para tus hijos la forma en que tú te manejas en las redes sociales es la manera en que tu hijo va a entender que es bueno y válido familia las redes sociales son una maravilla aprender a utilizarlas puede tomarte toda la vida que yo sea siempre el mejor ejemplo ahora de nuevo la privacidad de tus hijos es tu responsabilidad o mejor dicho la privacidad de mis hijos es mi responsabilidad porque cuando yo me planteo claramente como yo manejo mi privacidad como yo manejo la realidad mi hija o mi hijo también van a saberlo hacer todos tenemos la oportunidad de seguir creciendo de ser ejemplo porque es cuando soy congruente entre lo que pienso lo que siento y actúo que yo logro que cada persona que esté a mi alrededor se convierta en un líder potencial para las personas que están alrededor de él un fuerte aplauso para Emma si tienen alguna inquietud ese es el momento idóneo sí sí puede ponerse de pie por favor ¿qué les parece si se acercan por favor para yo prestarle el micrófono no tenga vergüenza que tú eres una mujer que anda muy elegantemente vestida ven ven para acá yo no te oigo yo soy persona mayor pueden subir venga por acá venga por acá venga por acá venga venga así me convenía buenas noches sí se lo voy a pasar a ella yo soy un hombre muy corte aunque no sea de Santiago yo nací donde hay mucha iguana por allá por Pedernales muchísimas gracias buenas noches mi nombre es Milagros Ventura soy comunicadora y estoy aquí la inquietud que me hizo moverme hasta aquí es que además pertenezco a la asociación de comunicadores cristianos católicos exacto entonces el llamado ahora mismo de la iglesia es que vamos a vender a través de las redes en todos los escenarios un mensaje de esperanza de esperanza porque realmente hoy día los jóvenes y los adultos también en las redes hablan mucho de la desesperanza del país que esto se jota que esto que lo otro que hay que largarse etcétera o sea estamos haciendo que la juventud pierda la esperanza en este terruño entonces ellos son los llamados a construir y si le quitamos esa esperanza ¿dónde vamos a parar? este es nuestro país tenemos que amarlo entonces vamos a venderlo con el mensaje de la esperanza también además de que apuntaban las exponentes que excelente las felicito a las dos son muy buenas además dinamizadas realmente también además que ya dicen de los modelos que vendemos que afectan tanto emocionalmente a una gran mayoría que no tenemos ni siquiera no nos imaginamos cuánto además de ligado al mensaje de la desesperanza creamos en ellos todo lo que es un descontrol emocional no hagamos tampoco demasiado uso de la ostentación por las redes porque también creamos problemas emocionales en otros seres humanos vamos a hacerlo vamos a hacer un poquito medido eso es todo muchísimas gracias gracias por su intervención hay un punto clave de algo que ella está diciendo y es importante acércate que vas tú hay un punto clave que yo como miembro de la sociedad que uso las redes debo tener cuidado de cuánto me estoy convirtiendo en una persona consumista consumista de lo que las redes están vendiendo o sea el algoritmo que se forma por cada vez que yo le doy a una publicación es lo que va a generar que más publicaciones de ese tipo se me presenten en mi timeline como dicen o en mis redes ese es un punto punto dos desde el punto de vista de los procesos emocionales tenemos que tener cuidado de que se genere un aislamiento hay muchos jóvenes adolescentes y adultos que con una baja autoestima cualquiera diría hey probablemente se puedan convertir en otra gente pueden detrás de las cámaras o sea detrás de las redes sociales ser otra persona pero sabes que muchas veces las personas con baja autoestima lo que tienden es a sacar lo negativo lo que tienden es a sacar aquello que los ha hecho sentir tan mal por lo cual es positivo si usted ve a una persona que está escribiendo y usted la conoce que respóndale en amor respóndale con una actitud positiva respóndale hey me gustaría beberme un café contigo hey hace tiempo que no nos vemos porque probablemente esa persona está a gritos pidiendo que alguien yo tengo una persona que escribe cada tanto tiempo en Facebook estoy harta de Facebook nadie me saluda ¿qué ella está diciendo? esa persona está triste y solitaria necesita atención y todavía más triste y solitario tuve una madre que su hijo está en España y que ella se siente muy orgullosa porque el niño participa en una vecindad y ay pero que chulo mi cliente mío que ya esté participando en una vecindad si mira personas de diferentes países y no sé qué y no sé cuánto cuéntame y salen y dice ¿salen? ¿cómo así? yo digo que tú me estás hablando que una vecindad que si salen me dicen no, no pero una vecindad en el interté cada quien está en su país de origen y tú me estás diciendo que tú mandaste al hijo tuyo para España lejos de aquí allá en Euro y que él está enchufado una computadora y que él está en una vecindad virtual no bueno buenas noches me identificaba anteriormente mi nombre es Daniel Félix Piña quiero ser periodista me gustaría estudiar eso y me gustaría también ser fotógrafo me apasiona yo veo las cámaras por ahí que tú quieres ser fotógrafo fotógrafo señores le está hablando quien era el fotógrafo de José Francisco Peña Gómez fue el fotógrafo de Leonel Fernández y no sé de cuánto presidente más de este país y de fuera de Fidel y fue embajador de nuestro país yo soy cónsul ante otros estados ante dos gobiernos primero de Hipólito y posterior de Leonel porque era mi amigo y me dejó y estuve residiendo en Cuba un tiempo que estuve trabajando para el comandante Castro fue fotógrafo de Fidel Castro correcto bueno como aquí este tema es tan apasionante sobre el uso adecuado y ético de las redes sociales hay una situación que todo lo que estamos dentro de ella porque hay una infinidad recuerden que hablábamos del wifi ya eso no lo usa nadie ya ahora se habla de íntegra Twitter Google Gmail Hotmail YouTube y toda esa situación y Facebook correcto porque como ustedes entenderán esto de las redes sociales yo recuerdo trabajando para el periódico del siglo yo escribí para un periódico de Alex ¿cómo se llama? Jiménez el primero que escribe en este país sobre lo que iba a ser el internet fui yo de un viaje que yo hice por Londres por ahí camino a África y ya en el 1995 es que esas redes tú lo sabes 5 de mayo que entra instalada por Miten y Chido cuando yo regreso al país hice una traducción del documento que encontré en Londres en Inglaterra y escribí para ese periódico que está por ahí sobre lo que yo pensaba que iba a ser la plataforma como eran los nódulos y mire lo que hemos llegado ahora óigame no hay privacidad señores tengan mucho cuidado no hay privacidad le digo esto por lo siguiente si usted es una persona muy asidua y muy prolífero a publicar fotos importantes hacer reportajes por Facebook y todo eso señores fíjense en algo que ustedes no han pensado cuando ustedes van a crear una cuenta a ustedes lo investigan ustedes tienen que poner su fecha de nacimiento su pueblo donde nace el país donde nace óyeme esos son unos malditos vigilantes del mundo los dueños de esa vaina tienen a uno cogido por el pichirri como dice Hipólito por todos los lados óigame eso es sumamente peligroso ahora yo les voy a decir una cosa a ustedes quizá no sé si se da en otras personas pero es que es que es muy prolífero a publicar como en el caso mío a publicar reportajes yo comparto un periódico digital con el compañero Paulino en Jamás Fronteras y más y yo siempre vivo publicando cosas a mí a cada momento en este mes solamente en mi cuenta de Facebook la gente de Facebook me han retuiteado para atrás reportajes que yo he hecho señorita Cristal Acevedo para usted es muy importante para nosotros en Facebook le recordamos la publicación de la fecha tal ¿no le ha pasado eso a ustedes? a todo el mundo o sea que ustedes creen porque a medida que te van publicando se va cayendo del muro pero va almacenándose pero no en tu Facebook lo almacenan ellos o sea que son unos policías unos guardianes que tienen a uno entonces señores tienen que tener mucho cuidado mucho cuidado con lo que se publica sobre todo en las conversaciones aprendan a hablar interno porque si yo estoy con con Eima agregado en una cuenta pero ella no está con Cristal ahora pero Cristal está conmigo si yo hablo algo de de Cristal Eima lo puede ver porque a mí me pasó con un amigo periodista yo trabajo con claro yo trabajo con un general que dirige una institución del estado no por favor no queremos salir todos presos entonces que sucedió un periodista amigo que puede decir Tony Pina publicó algo en contra de ese señor entonces el general lo vio en mi muro lo que él le dijo y el general entonces contestó en mi muro a él y él dijo que yo era un calidad del general entonces yo le dije tú eres un periodista de experiencia de muchos fustes si tú no sabes usar las redes pues salte de esa pendejada o que coja un curso o coja un curso porque si tú no sabes que si tú me hablas a mí que estamos agregados no y si te hablas público y público pero vamos a hablarme por el muro entonces señores para allá para finiquitar como dice Jacobino felicito a mi querida amiga distinguida Cristal y a Eima pero es lo que le digo tengan mucho cuidado con el uso de esas redes de hecho para finalizar mucha gente tiene miedo cada vez que le hablan de Donald Trump o los Facebook y eso inmediatamente tumban o ustedes creen que es mentira que no realmente él lo dice relajando pero actualmente los organismos de seguridad de Estados Unidos y las empresas de redes sociales y de tecnología tienen Donald Trump como una palabra clave que dispara una alarma donde sea que la mencione bueno que pasen buena noche y espero compartir nuevamente con ustedes venga para acá pero usted no va a traer con ese proyecto a cuál se la gente tiene acá o qué no que vamos a habilitar la exposición fotográfica buena noche hola Francisco Paulino periodista director del periódico frontera y más que en estos momentos lo tenemos un poco en evaluación porque hemos visto que hay primero levántenme la mano los que son periodistas sin miedo levánten a todos los que son periodistas exactamente y vinieron aquí con ese objetivo aparte de hablar un poco la amiga Cristal y Emma que tengo el placer de conocer esta noche la doña Emma sobre la importancia de las redes en el país yo diría que en el mundo ya somos puñistas entonces los medios de comunicación alternativa en la República Dominicana tienen muy poca protección o casi ninguna y yo he visto que hay un miedo sepulcral de los medios digitales aún a pesar de que no tienen alternativa y se lo digo porque esta humilde criatura que ustedes ven aquí con este este fuerte se planteó como alternativa de que debíamos de crear un anteproyecto de ley de protección a los medios alternativos en la República Dominicana conjuntamente con el colegio de periodistas de República Dominicana el sindicato ¿no? y yo se la mandé a muchos colegas amigos directores de medios incluyendo hasta el señor Marchena al Palacio Nacional porque es el que maneja el grueso mayor de la publicidad ¿y qué pasa? yo no quería y no quiero hacer un medio alternativo pero solamente para copiar y decirte una cosa yo soy un periodista de mucha profundidad y crítico en la sociedad no solamente como búsqueda como vemos muchas cosas que le vendemos nuestra pluma al mejor postor y yo creo que esa necesidad a través de la Comisión de los Hechos Humanos y Naciones Unidas en investigaciones que hicimos para preparar ese anteproyecto resulta yo duré 20 años como periodista en la Cámara de Diputados y ahí yo aprendí a hacer anteproyecto de ley y con toda la asesoría hicimos este anteproyecto se lo voy a entregar en físico tanto a EMA como a la mía cristal y también enviárselo porque yo creo que debemos hacer un gran debate inclusive en este mismo escenario sobre la importancia de ese anteproyecto si verdaderamente queremos hacer un medio alternativo y que tenga vigencia que no solamente se le dé un anuncio a una persona porque pertenece a tal o cual línea política partidaria muchísimas gracias por su intervención de manera ya estoy concluyendo de manera de mi hablar ya concluyendo de la importancia de lo que le estamos diciendo yo quiero que como la mía cristal que recientemente hizo el segundo congreso no puede estar porque me dio la comitivita y no puede estar presente no que no tuve no que no tuve deseo de estar en ese segundo congreso pero participamos en el primero de manera que el observatorio las federaciones que hagamos un debate grande en ese sentido a veces buscamos alternativa para la supervivencia de los medios alternativos en la república muchas gracias éxito una última una última persona vamos a escuchar muy bien porque el morbo pesa tanto en las redes sociales por lo mismo el morbo el morbo el sexo vende por lo mismo que pesa fuera de las redes sociales porque el sexo vende entonces es el tipo tanto el sexo como la desgraciadamente tanto el sexo como la violencia son elementos que venden entonces lo que vende es aquello que ya lo dije ahorita el algoritmo o sea si yo consumo elementos vinculados a pornografía si yo consumo elementos vinculados a violencia va a aparecer más en mis redes violencia y pornografía lo que le va a indicar a las personas que manejan las redes sociales aquí lo que se necesita es más violencia y más pornografía porque eso es lo que está pidiendo el público o sea que el morbo los responsables del morbo soy yo eres tú cada persona que le hace click a algo que es morboso a algo que está vinculado a la pornografía a algo que está vinculado a la violencia de una forma u otra le está diciendo al que está arriba dale para allá que eso vende dale para allá que eso vende o sea que cada persona que está aquí asume la responsabilidad de decir a partir de hoy no le hago click probablemente veamos que eso vaya bajando además de que sexo es la palabra más buscada en internet muy bien de esta manera terminamos el ciclo de preguntas no sin antes felicitar a nuestras ponentes especialmente a cristal acevedo quien está de cumpleaños señores cristal de cumpleaños vamos a la una celebra tu cumpleaños por si acaso una, dos y tres felicidades la verdad que el martes viernes 13 en otros países martes 13 hoy se convirtió en un momento de buena voluntad y definitivamente de buena suerte a porque ella nació y b porque cada uno de ustedes va a salir allá afuera y a decir si podemos y se comprometen a ser multiplicadores de todo el contenido que hemos hablado en esta noche muchísimas gracias a nuestras ponentes nuevamente Seneca dijo Seneca dijo oigan lo que dijo Seneca hace una cantidad de años allá en aquellos países lejos de aquí Seneca dijo largo es el camino de enseñar por teoría breve y eficaz por el ejemplo anda tú y sé el ejemplo para otros un gran aplauso bueno en nombre del centro cultural de las telecomunicaciones otorgamos el presente certificado en reconocimiento a nuestras ponentes por su participación como expositoras en la conferencia uso adecuado y ético de las redes sociales enfoque psicológico y periodístico por favor Cristal Acevedo que se acerque la señora Emma Carolina Fernández Cabe destacar que esperábamos esperábamos algunas 140 personas y vinieron 220 hemos abarrotado toda la capacidad y vamos en este momento a ver la exposición fotográfica que narra el origen y el desarrollo del periodismo digital en República Dominicana y por allí mismo pueden también degustar del brindis muchísimas gracias por haber venido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!